La última reunión de apoderados correspondiente al presente año se realizó en las dependencias de la Escuela Regimiento Rancagua, la que se ha tornado en sede provisoria del pleno universitario municipal gratuito que fue creado por el alcalde Eduardo Sancán. A ella asistieron el vicerector de posicionamiento estratégico de la UTA, Álvaro Palma, el director del DAE, Mario Vargas, además de los alumnos del cuarto medio, que en su gran mayoría corresponden a estalcimientos municipales. En la oportunidad, Álvaro Palma destacó la alianza con el municipio y a la vez se mostró optimista en torno a los resultados que obtendrán los jóvenes para la próxima PSU. Apoyar al pre-universitario que le abre oportunidades a aquellos hijos de familias de escasos recursos que no pueden costearse un pre-universitario privado. Por lo tanto, la universidad se ha comprometido en este pre-universitario y lo que buscamos es precisamente capacitar y darle competencia a los muchachos para que puedan rendir una buena prueba de selección universitaria y acceder a la universidad. Mire cómo nos está permitiendo avanzar con nuestros niños en el camino hacia la universidad. Yo diría que el mayor ejemplo ha sido él, con su esfuerzo, con su sacrificio, cómo llegó de una población, ¿no es cierto?, a una universidad y hoy día un tremendo profesional. Entonces, los alumnos y los apoderados que hoy día están escuchando las ventajas que tienen que los alumnos nuestros estudian en la Universidad de Terapacá es tremenda. En la ocasión fue distinguido uno de los alumnos del pre-universitario municipal gratuito perteneciente a un establecimiento particular subvencionado en quien, en un certamen científico llevado a cabo en Lima, Perú, logró un meritorio segundo lugar. La gente no sabía que en Chile había un premio universitario gratuito y yo le expliqué que sí había y que se le daba la oportunidad a todas las personas. ¿Qué te parece esta iniciativa de un premio universitario generado por el alcalde de Guadalajara? Muy buena, le agradezco mucho, estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado y espero sacar un buen resultado de la PSU para lograr mis metas. En total son 410 jóvenes que se aprestan a rendir entre el 12 y 13 de diciembre próximo la PSU ejecutando a la fecha 8 ensayos de un total de 10. La Alianza Ante Municipios y la UTA ha permitido disponer del material adecuado para ejecutar simulaciones, además del apoyo de orientadores educacionales. Tienen a disposición movilización de sus hogares y la debida alimentación que les permite sobrellevar las intensas jornadas de preparación. Gracias. Gracias.